Hoy se venden flores, un poquito más de lo normal Hoy es que Cupido afila su flecha y sale a cazar Hoy salen los niños con los poloches y torro a la escuela Hoy mi corazoncito se desvela soñando con tu amor Soñando con tu amor Hay miles de mariposas en la barriga de aquel que se enamoró Miles de corazones rojos pintados en un muro Un abrazo sincero, más un beso y un te quiero La tinta del lapicero se terminó Se han escrito tantas cartas Y ahora no se cansa de tocar mi ser entero Panciones de amor Y a pesar de la distancia se me quedan hoy Hoy los amigos de la infancia no se pueden olvidar Hoy se venden flores, un poquito más de lo normal Hoy es que Cupido afila su flecha y sale a cazar Hoy salen los niños con los poloches y torro a la escuela Hoy mi corazoncito se desvela soñando con tu amor Soñando con tu amor Y es que fue tan complicado Baby elegirte tu regalo No sabías si querías flores o un helado No sabías si querías un bombón Acompañado de un peluche y una canción de amor Hoy que te abre de mí Cuando Diosito te creó Sé que pensó en mí Aquí mi corazon Te lo entrego a ti Eres lo que yo soñé Y mucho más de ahí Hoy se venden flores, un poquito más de lo normal Hoy es que Cupido afila su flecha y sale a cazar Hoy salen los niños con los poloches y torro a la escuela Hoy tu corazoncito se desvela soñando con tu amor Soñando con tu amor Hay miles de mariposas Y la barriga de aquel que se enamoró Miles de corazones rojos cantados en un rojo Un abrazo sincero Más un beso Yo te quiero La tinta del lapicero Se terminó Se había escrito tantas cartas La emisora no se cansa De tocar mi ser yo entero Mansiones de amor Y a pesar de la distancia Se declaran hoy Cosas mías de mi infancia No se pueden olvidar Mira ahora como Con amor Con amistad Se convirtieron en la inspiración De mi lado Y me ponen de corazón Saco un poquito de tiempo Para dejar que esta canción es tía De mi chiquita princesa Mi amor de mi vida Oye, sigo de una escena Con mi chora Mi esposa Vida preciosa En el corazón mío Te amo De mi chiquita princesa De mi chiquita princesa De mi chiquita princesa De mi chiquita princesa De mi chiquita princesa